Déjame que te cuente el sueño, déjame que te diga el sueño, del sueño que evoca la memoria, del viejo puente el río y la labia. Déjame que te cuente el sueño, déjame que te cuente el sueño, ahora que amor perfuma el recuerdo, ahora que amor se deseduce el sueño, del viejo puente el río y la labia. Las minas en el pelo y rosas blancas, a ellos sacan la flor de la canela, derramaba lisura y azuro vaso de jama, aromas de lisura que en el techo llevaba. El prende a la avena a menudo y de la tierra, por la vena que se estremece al ritmo de su cadena. Recogía la risa de la grisa del río y al viento la alzaba, de vuelta a la meta. Recogía la risa del río y la labia. Recogía la risa del sueño, déjame que te cuente el sueño, ay, déjame que te cuente el sueño, ay, déjame que te diga morir tu sentimiento. A ver si así despierta del sueño, a ver si así despierta el sueño, del sueño que te quiere morir tu pensamiento. No, 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 no. Acirás de la risura que da la flor de canela, adornada con cacu y esco y esco y salvo de su hermosura. Acirás de nuevo el puente y engalada la vereda, el río acompásada su paso por la vereda. y recuerda casmines en el pelo y rosas en la cara a losa caminada y la flor de la canela que ramaba lisura en la ciudad y la supejada almas de risura que creen y se le va y recuerda la canela me juro y la lleva por la derrida que se esplenece al ritmo de su cadena recogía la risa grisa del río y al viento la lanzaba y recuerda la canela ¡Ahhh!